Música Música Laura Rimas de Barro, Presidenta de Boletaria de DIV Cajeme El Contador Público Carlos Carrizosa Ruiz, Secretario de Desarrollo Social El Licenciado Martín Mendoza Ceballos, Director de DIV Cajeme El Regidor Guillermo Patiño Fierros El Regidor Alfredo Ramírez A Socorrito Agüero, Vocal Ejecutivo del Consejo Municipal de Administración A Socorrito Agüero, Vocal Ejecutivo del Consejo Municipal de Educación A Socorrito Agüero, Vocal Ejecutivo de Consejo Municipal de Educación Y también al beneficiario Alfonso López Márquez Y ante todo debemos de estar muy agradecidos por su noble gesto que se nos entrega de esta silla Agradezco a todos los que han participado en esta administración para cumplir este objetivo. Les reitero que nuestro esfuerzo, dedicación y tiempo es para ustedes. Hemos dedicado a mi esposo y yo estos tres años y los vamos a dedicar para que ustedes tengan una mejor calidad de vida, ensanchar el bien común. Y sobre todo les reitero que estamos para servirlos y nuestro único fin, que es mi esposo, es hacer de Cajeme un mejor lugar para vivir. Muchas gracias. 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 Gracias.